Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy os traigo un tag al que me nominaron hace más de un año, se llama el tag cinéfilo Pero yo lo he reconvertido para este canal, obviamente, llamándole el tag del cinéfilo booktuber, que soy yo Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas a Hedab y a Xenia por haber tardado tantísimo en hacer este tag Pero es que chicos, cuando me nominasteis acababa de hacer yo el 20 Movies Tag Y no era plan de hacer otro tag de películas, pero ahora ya ha pasado el tiempo Y además he intentado elegir películas de las que apenas he hablado, aunque en algunos casos pues es imposible, ¿vale? Lo siento muchísimo, pero en general he hablado de un montón de películas nuevas, adaptaciones de libros Porque esa es la gracia, este tag va a ser todo con adaptaciones de libros So, un especter Y la primera pregunta es, ¿qué adaptación de mi infancia recuerdo con más cariño? Bueno, pues mirad lo que voy a hacer He elegido Casper, ¿por qué? Espera, decís, ¿cómo que Casper? Bueno, Casper, ¿vale? Esta película tan maravillosa sobre este fantasma tan amigable Y esa niña, Cat, que llega a casa, bueno, a mí esa película me fascinó Pero luego me enteré encima de que había una serie de dibujos animados Pero es que encima, eso nació de unos cómics De 1930 y no sé cuántos Y de hecho sus creadores se lo vendieron a quienes se encargaron de hacer luego la serie de televisión por 200 dólares Bueno, pues a mí esa película me marcó La vi mil veces Me sabía los diálogos Amaba la música La sabía tocar en el piano Esa nana que toca Casper Bueno, bueno, es que me flipaba Luego cuando sacaron la segunda y la tercera película también estaba obsesionado De hecho, bajaba todos los días al videoclub para ver si podía verlas Pero siempre estaban cogidas O sea, yo sufrí tanto hasta que pude ver Casper y la mágica Wendy Que vamos, mi cabeza iba a explotar Ahora, como la primera, ninguna O sea, qué historia tan bonita Si no habéis visto Casper, porque yo que sé A lo mejor sois de esta década Hacedlo porque es maravillosa Siguiente pregunta ¿Qué actor o actriz interpreta mejor a un personaje de libro en su película y quién lo hace peor? Pues fijaos, aunque la adaptación no me gustó mucho Tengo que decir que esta actriz interpretó a su personaje maravillosamente Se trata de Nicole Kidman en La brújula dorada haciendo de la señora Coulter Mirad, cuando yo vi a esa señora haciendo del personaje Ya en los trailers pensé que me habían arrancado de la cabeza la imagen que yo tenía Y la habían puesto ahí en la película Pero es que cuando vi la película y vi su relación con el daimonio Con el mono dorado, con Lyra, con todo lo que está pasando Bueno, es que me encantó De hecho es de lo poco que salvo de esa película Y si tengo que quedarme con un actor que no me gusta nada Cómo interpreta su personaje literario Me quedo con Johnny Depp haciendo de sombrerero loco En las películas de Alicia en el País de las Maravillas de Disney Porque, o sea, bueno A mí esas películas me parecen un despropósito Pero es que ese actor en concreto me pone de los nervios Y creo que no, no, no consigue captar lo que es la esencia Del personaje tan maravilloso de Lewis Carroll ¿Qué le voy a hacer? Siguiente pregunta ¿Qué director de adaptaciones me gusta más? Bueno, pues no he visto tantas adaptaciones de un mismo director Así que me voy a quedar con Stephen Chomsky ¿Vale? Que es el de las ventajas de un marginado De Wonder, etcétera Porque creo que todo lo hace muy bien Y ojalá siga adaptando libros él Porque lo hace con un corazón Con un alma Con un arte Que es que yo no puedo con mi vida Siguiente pregunta ¿Cuál es tu trilogía o saga de películas adaptadas favorita? Pues hombre ¿Qué voy a decir? Pues Harry Potter A ver, vamos a ver que me entienda A mí me gusta mucho El Señor de los Anillos Me gusta mucho Los Juegos del Hambre Pero es que Harry Potter son tantos libros Y he crecido con ellos Y le tengo tanto cariño a esa saga Que es que pues no puedo decir otra Lo siento Siguiente pregunta ¿Disney o Pixar? Bueno, pues me voy a quedar con Disney Porque Disney adapta cuentos Adapta novelas Y Pixar, no Pixar en general Hace sus historias originales Que me encantan ¿Eh? Que me encantan Yo, fan de la vida Pero en este tag Tengo que elegir Disney ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cuál es tu género favorito de adaptaciones? Bueno, pues en este caso voy a decir fantasía Porque me gusta mucho verlas Pero al mismo tiempo Me preocupa porque normalmente son las que más fallan Yo creo que una película realista Basada en un libro realista Pues es un poco más fácil de hacer Mientras que en la fantasía Pues inventan más cosas Los efectos especiales a veces No están a la altura de lo que te has imaginado en el libro Pero aún así Yo creo que me quedo con las de fantasía Porque es que me lo paso bomba Solo con pues la acción y la magia y todo Si está bien hecha ¿Qué adaptación te ha sorprendido? ¿Y cuál te ha decepcionado? Bueno, aquí he tenido que buscar, ¿vale? Para no decir las típicas de siempre, ¿vale? Porque yo he dicho en este tag Voy a mojarme más Y voy a decir otras pelis Que a lo mejor no saben que existen siquiera Así que una que me fascinó mucho Sobre todo porque me sorprendió Respecto al libro Fue La bestia Que es una novela que a mí me gustó mucho Que es una novela que escribió Alex Flynn Y a mí me flipó Pero es que cuando vi la película con Alex Petitier Pues me pareció maravillosa Estaba muy bien adaptada respecto al libro Y por si alguien no la conoce En efecto Es la historia de La bella y la bestia Contada desde el punto de vista de la bestia Y actualizada O sea que se desarrolla en nuestro tiempo En un instituto El chico guay La chica que pasa desapercibida Etcétera Bueno, que me molo mucho Y para responder a la segunda parte de la pregunta Me voy a quedar con otra película De Alex Petitier, ¿vale? Que es este actor Que de verdad Le auguraban un futuro maravilloso Una gran estrella iba a ser Pero se quedó en nada Y voy a decir Soy el número 4 Porque los libros me parecieron Súper entretenidos Pero cuando vi esa película O sea, es que me cabré Recuerdo que de hecho la vi en el ave Que la estaban echando ahí en el tren Y yo estaba diciendo ¿Pero qué es este despropósito? Pues nada Lo pasé muy mal No me gustó nada No la recomiendo en absoluto Mientras que los libros Pues son así como de fantasía Y de ciencia ficción De aventuras Y me gustaron mucho La verdad Siguiente pregunta ¿Qué adaptación he visto más veces? Pues las películas que yo he visto más veces Ha sido durante mi infancia Porque ahora mismo quiero ver tantas pelis Que no tengo tiempo casi para repetir Así que me quedo con Matilda Que está basada en el libro de Roald Dahl Y es que la película es tan tierna Tan bonita Es verdad que tiene algunas cosas diferentes A la novela Pero es que me parece perfecta Y de hecho Yo conocí la película antes que el libro Luego cuando me enteré que había un libro Bueno, flipé Siguiente pregunta ¿Cuál fue tu primer DVD? Bueno, esta es muy fácil Fue Harry Potter y la Piedra Filosofal Y de hecho La compré en mi videoclub En el mismo videoclub En el que intentaba yo ahí Sacar Cazpen Pues bueno Años después Yo estaba ahí comprando La película de Harry Potter Porque es que si la reservabas Te regalaban un galón Una moneda de estas De Harry Potter maravillosa Y yo pues bueno La necesitaba en la vida Pero al final no me la regalaron Que se les había agotado Y dijeron Mira, yo casi lo mato Siguiente pregunta ¿Con qué adaptación he llorado más? Bueno, pues en primer lugar Diría Big Fish Porque la he visto más veces Pero Wonder Que ya la he visto tres o cuatro veces Con cada una de ellas He llorado lagrimones Y seguiré llorando Porque me parece maravillosa Y de hecho no lloro de pena Sino lloro de emoción Que es aún más No sé Disfrutable Y por favor Si aún no habéis visto Wonder De verdad Ahora que va a salir en DVD y Blu-ray Hacedlo porque es maravilla Siguiente ¿Qué adaptación no volvería a ver? Pues unas cuantas Pero como siempre digo Aragón Porque es que es la peor adaptación De un libro que he visto nunca Y punto Que me cabe De verdad Que me cabe Siguiente pregunta ¿Cuál es la escena de una adaptación Que más se parece A lo que yo me había imaginado Mientras leía el libro? Bueno De hecho creo que es de Enllamas Cuando ella aparece ahí Con ese vestido increíble De boda Y empieza a girar Y con el fuego Se convierte en un traje negro De sinsajo Bueno O sea es que es exactamente Como yo lo leí Como yo lo imaginé Y fue maravilloso Verlo en pantalla grande Siguiente ¿Cuál fue la primera adaptación Que viste en el cine? Pues yo subo Una película de Disney Eso es fácil ¿no? Porque todas están adaptadas Todas las primeras por lo menos Así que yo diré La Villa y la Bestia Porque así calculando Yo tendría unos 4 años Ya tendría edad para ir al cine Mis padres me llevarían Y entonces pues yo vería La Villa y la Bestia feliz ¿Que lo recuerde? No Pero seguro que la disfruté Un montonazo Siguiente ¿Cuál es mi banda sonora De adaptación favorita? Pues me quedo con la de Stardust Que si no la habéis escuchado Y además os gusta escribir O trabajar en algo así creativo Poneosla ahora mismo En Spotify Porque vais a flipar Es preciosísima Yo me la compré La tenía en Spotify Todo el día en bucle Escribí libros con ella O sea me parece Lo más Siguiente Esta me hace mucha ilusión ¿Cuál es tu musical favorito Basado en un libro? Bueno pues me quedo con Wicked Que sí Esperad No tiene película Ya sé que todavía no tiene película Pero es el musical que más veces he visto Literal en Londres En Nueva York Lo he visto como 5 o 6 veces ya Y voy a volver ahora en mayo Sí porque me encanta Correcto Y encima creo que en 2018 2019 Vamos a tener la película Y yo la necesito en mi vida Porque la veré en bucle En bucle En bucle Y encima ese musical Está basado en un libro De Gregory McWire Que por cierto A mí me aburrió bastante Porque es así como muy serio Muy político Es sobre el mago de Oz Pero toda la parte así como más No sé Realista por decirlo de alguna manera Y el musical supo sacar Lo mejor de esa historia Y luego reconvertirlo De una manera súper original O sea que yo recomiendo Que veáis el musical Y luego pues bueno Si leéis el libro Pues ok Siguiente ¿Cuál es mi villano De adaptación favorito? Pues yo me quedo con Garfio Porque chicos Yo vea la película que vea Basada en Peter Pan Garfio me encanta Me da igual si es Peter Pan La Gran Aventura Me da igual si es Hulk Me da igual si es Peter Pan La de Disney O sea es que no me importa Hulk siempre está aquí Y siguiente ¿Qué adaptación Que no es tan conocida Recomendaría a la gente? Pues yo os digo Que veáis mi espectacular ahora Que está basada en un libro Que a mí me parece maravilloso Pero que aquí No lo conoce nadie ¿Vale? Lo sacó Alfaguara No lo leyó prácticamente nadie La película es igual de estupenda Que el libro Y no sé que tuvo esa novela Que provocó algo en mí Diferente a lo que habían hecho Otros libros antes No sé El caso es que a mí Me parecieron maravillosas Tanto la novela Como la adaptación Y aquí en España Se tradujo como aquí Y ahora la película Aunque el libro Se llama mi espectacular ahora Bueno Vedla por favor Si tenéis oportunidad Porque creo que os va a llamar Mucho la atención Y os va a gustar Y hasta aquí el tag Por favor decidme en los comentarios En cuántas películas Hemos coincidido Que quiero saberlo Y yo por mi parte Voy a nominar a Manu Carbajo A Iñaki O Y a Mikey F Por favor quiero saber Cuáles son vuestras adaptaciones Yo sé que Mikey va a ir así Por los clásicos Los siglos XIX Esas cosas Esas buenas películas De señoras Yo necesito este book tag Hecho por ellos Nosotros nos vemos En el próximo videoblog Hasta luego Bienvenidos al canal De Javier Ruescas Que os habla de libros Y cosas de esas Que canta y escribe Y su vida os cuenta Por eso os digo Suscribiros 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 Aquí